Hola a todos, en este nuevo video de referencia grafológica nos va a tocar un autor francés. Sí, estamos hablando nada más ni nada menos que de Jean-Charles Gilles Bessanet en su Grupo Sanguíneo y Personalidad. Un libro por demás interesante, atractivo, porque realmente tiene un enfoque muy particular, muy definido y determinado. En este caso estamos hablando de lo que hace a la grafología y la parte artística. Algo que está en boga desde el último año, digámoslo así, y que sin embargo este autor ya lo viene desarrollando y realmente nos puede aportar muchísimo para aquellos que están interesados en el aspecto más artístico, aplicándole por supuesto grafología. Pero vamos a arrancar un poquito con este libro. Él va a arrancar con todo lo que hace a los temperamentos psicobiológicos, porque además es interesante cómo relaciona el tema temperamental en estas expresiones artísticas. Pero otra cosa que le destaco son los mapas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el mapa? Bueno, porque él hace todo un estudio a partir de distintos países, de distintas zonas geográficas, donde se puede observar cómo es la influencia temperamental de la población. Después habla de las correlaciones psicológicas y médicas, de los grupos sanguíneos, todo lo que hace, bueno, al temperamento, a la personalidad. No es un libro que esté ilustrado desde la muestra gráfica, no tanto así como otros autores, pero sí desde lo que son dibujos, mapas, afiches, y que luego los va analizando y los va comentando. Pero seguimos un poquito con el avance del libro. Después va a hablar de la expresión del temperamento psicobiológico en el dibujo y en las artes plásticas. Acá ya se mete de lleno, sí, con toda la parte de arte y grafología. Súper, súper interesante, muy inteligente. Por cierto, este libro yo lo destaco. Acá sí vemos algunas de las muestras gráficas. Seguimos mostrando. Como verán, bastante ilustrado, bastante graficado, por decirlo así. Yo sigo ahí pasando que se va viendo. Y lo que sí le va a dedicar son estos apartados donde empieza a, como quien dice, a clasificar, ¿no? Todo lo que es dibujo y obras de arte de los melódicos. Y entonces va ilustrando cuáles son los análisis. Él va haciendo de las distintas obras, de distintos test también. Está muy bueno, es muy rico. Después va a hacer la clasificación, clasificación, al que le va a corresponder la clasificación. Obras de arte trítmicos, ¿bien? Que también tenemos todas las muestras acá gráficas y de distintas pinturas, donde él va haciendo este recorrido y todas estas explicaciones. Y finalmente, si no me equivoco, dibujos de los armónicos, obras de arte de los armónicos, donde también hará todas las muestras analizadas y cuáles son las que les corresponderían para estas características que él menciona. Y ahora sí, finalmente. Yo siempre me quedo con un finalmente. Nos encontramos con los dibujos y obras de arte complejos. ¿Por qué? Porque contienen un porcentaje bastante excitativo de todo lo que son los armónicos, melódicos y rítmicos. ¿Sí? Con lo cual, bueno, acá vale la pena para todo lo que es la grafología, el arte y el temperamento. En Charles Chills, me sané. Gran autor que nos va dejando muchísima explicación que a partir de estas muestras de las distintas pinturas y muestras gráficas, escriturales, uno puede ir aprendiendo. Y ni hablar de todo lo que son los anexos que hacen a las láminas y el índice que nos deja de personalidades citadas. Que acá tenemos, pero para sacar muchísima información. ¿Sí? Acá voy mostrando. Bueno, yo como siempre me quedo enganchado con los libros y después me olvido que estoy con el video. Así que les dejo acá de Chills, me sané. ¿Sí? Chills, me sané. Grupo, sanguíneo y personalidad. Espero que les haya gustado el video. Beso a todos y nos vemos en un próximo. Chau, chau.